Música 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 Hola chicos aquí es un nuevo video de Blaze Charmellion New En este video vamos a ver como hacer animaciones Para Como hacer animaciones Como las que yo uso de Blaze Y Y no las No las que uno son las anteriores Lo que tenemos que tener es Kine Master Mod Por Angel Roy O cualquiera que le da Kine Master Ustedes lo Ustedes lo ponen Y ya esta listo Por ejemplo Busca Kine Master Le dan acá Vacío Pues yo sugiero Necesito una imagen de algo Pero pueden poner acá fondo Que tienen de colores Y Y varios Pero empecé voy a cambiar Y voy a hacer 2 Le tienen que poner 3 veces 3 veces Acá fondo Que no se sienten divertidos De muchos círculos Pues si un divertido de muchos círculos Que no se mejor queda Y Y después Tienen que tener Tienen que tener Un texto Solamente lo hacen acá Le ponen por ejemplo Esto No solamente en K Le dan en medios Y así Y yo le voy a desgranecer Desgranecer Es un grande Es un En esto En esto Pues yo le voy en latín Y acá están Muchos Está Watchdogsteel O London Newcomer Minecraft Y luego Bueno entonces También se pueden usar Los que ven Eh Ah Es Enseñanza Y Acá suscríbete El color Lo pueden ver Porque quiero que le den En rojo Bueno Le dan Esta llavecita Y Y tienen que hacer Animaciones Y tienen que ver Como cosas Como texto Y le dan a radio acá Bueno Para que es que tienen Tienen que hacer varias cosas 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 Tengo yo Para que yo le dan Y se haga Tantar Yo le dan Tengo así Y así Y así Y así pongo otro Y así pongo otro Y acá Y acá Y acá Y acá otro Y acá otro Y después necesitan Una música Cualquier música La que necesiten Yo prenderé con el Hellcat Y Y me quedaría aquí Y bueno pues Aquí estoy con mi amigo Fox Hola Bajaba hacer el directo Está muy triste Porque casi me hubiese metido Hashtag por él Bueno Yo voy a agregar algunos Para que no quede así Como queda Bueno A ver Desde el principio Lo ponemos Bueno Y así Y lo dejarían Lo dan acá Bueno Vamos a ver Y ya se les quedaría guardado Y ya Eso sería todo el video Así que Bye bye Adiós Adiós Adiós